Yo escucho por ahí que dicen, es música antigua, y saben una cosa, hay música en este momento que es más anticuada de la que hacemos nosotros. Nosotros hicimos música atemporal, o sea, para que quede para siempre. Nosotros, Germán, y toda nuestra generación, luchó para cambiar el mundo. No lo cambiamos, para nada, no pudimos cambiarlo, pero sí dejamos la mejor música de todos los tiempos. No solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, hemos dado lo mejor de nosotros. O sea, alguna vez van a decir, bueno, en aquel entonces, en los 70, 80 y 90, se hizo realmente la gran música. Se vivió una epopeya romántica espectacular. Nosotros la vivimos de una manera genial. Era maravillosa esa juventud, era la juventud dorada. Por eso, hoy lo que estamos haciendo nosotros es retrotraer, y le estamos llamando justamente ahora, hoy por hoy, el retorno de la bella música. ¡Guau! El retorno de la bella música significa esto, esta mancuerna, y vamos a juntarnos con la juventud también. Vamos a decirle, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer cosas, y le vamos a enseñar algunas cosas que ellos no saben. Que es sacar del alma la música, sacar del alma las poesías, y decir, te quiero, pero de otra manera, con toda, con énfasis. No es te quiero, no, es te quiero, mi amor. Oye, también por este lado la banda lo sigue haciendo, ¿no, Don Germán? Por ejemplo, a pesar de que pasan los años y años, ¿qué siente usted al escuchar estas canciones que en su momento fueron sones, ¿no? Y ahorita ya les ponen letra, o esas canciones que grabaron hace bastante tiempo, que sí o sí, Mayra, no me dejarás mentir, en todo baile, o todo artista. Todas, es música que ha permanecido. Tiene una canción de banda del recodo. Sí, bueno, a ver, lo estamos repitiendo, ¿no? La banda del recodo fue en todo, casi. Fueron los primeros que grabamos, fueron los primeros que pasamos fronteras, fueron los primeros que grabamos con artistas reconocidos. Y ahora, pues, tenemos la oportunidad de que hay mucho talento en México, sobre todo en nuestro estado, particularmente en Mazatlán, que es el corazón de la banda. Yo te puedo presumir que ahorita la banda 3 de Sinaloa, los cantantes que traigo, que son ellos de Chihuahua, no son de Sinaloa. Pero, mira, son, pues, al estar haciendo dueto con nuestro amigo Kim Clave, es algo muy especial. Entonces, la banda se ha favorecido con, no crean que nos ha quitado lo que hicimos tarde tanto tiempo con la música instrumental, ¿no? Al contrario, nos están levantando. A partir de que Julio Preciado entró a la banda del recodo, obviamente ya había otras bandas que habían empezado las tecnobandas, y quizá el Pasito Duranguete, no sé cómo se llama, fueron élites de la banda. Pero a partir de que Julio Preciado, el mismo, Carlos Arabia, todos esos cantantes que han venido y que se han hecho famosos, porque estuvieron en una buena escuela en la banda, principalmente en la banda del recodo, porque fue un criadero de buenos cantantes. Y luego con esta banda de tres en la banda también. También. Se vinieron cantantes y se han hecho famosos. Y ahorita, pues, estamos gozando un momento increíble, lo vuelvo a repetir, estamos con el mejor compositor, con el mejor amigo, pues, el mejor de la balada que él empezó en ese tiempo, y que sí, ahorita triunfando, porque ahorita la mayoría de las bandas cantan canciones baladas excelentemente. Excelentemente.